espacio de primera infancia en este informe te contamos todo lo que tenés que saber contamos con cuatro salas que arrancan a partir de un año y medio son las más chiquititos después tenemos la sala de tres la de cuatro y cinco años y ahora en junio comenzamos con la sala de escolares que se extiende en seis y siete años la guarde cuenta con un gabinete interdisciplinario que está formado por una psicóloga una psicopedagoga una fonoaudióloga dos trabajadoras sociales una enfermera y un pediatra los niños que asisten a la guarde desayunan y almuerzan por eso hacemos atención alimentaria tenemos una cocinera un ayudante de cocina y una nutricionista la guarde cuenta con una cooperadora que para nosotros es importantísimo porque en cada desarrollo de proyectos propuestas jornadas talleres contamos con el apoyo de ellos en cuanto a los ingresos cuando surge alguna necesidad en las familias las familias se acercan generalmente de 8 a 9 de la mañana están las trabajadoras sociales que ellas se encargan de hacer la entrevista de admisión inicial después los niños pasan por un control médico se les hace un seguro y ahí ya estarían en condiciones de poder ingresar a la guarda también tiene una extensión de sala maternal que es en el serma antonio sobral funciona todas las noches de 8 menos cuarto aproximadamente a 12 de la noche para que los estudiantes que asisten a terminar sus estudios secundarios puedan dejar sus hijos en un lugar seguro cuidado por profesionales mientras ellos pueden culminar con sus estudios secundarios el espacio de primera infancia brinda atención integral contención estimulación para que los chicos puedan crecer sanos mientras sus familiares trabajan o estudian garantizando así el derecho que tiene todo niño y niña a vivir una infancia plena